En la primera parte principalmente de los fondos FEM, de la parte de pesca, donde se les ha anunciado y se les ha enviado a los diferentes consejeros y consejeras de los cabildos insulares las 10 líneas de subvención que vamos a sacar, con los fondos que ayer incluso presentamos en pesca, que son un total de casi 29 millones de euros para los próximos dos años, y los fondos, las 10 líneas dirigidas al sector pesquero.